Ven conmigo, ven conmigo baby Esto es la ocasión, tengo listo el corazón ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo hasta que ilumine el sol Escúchame Solamente tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo